El Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana ha organizado este año su curso de verano en torno al tema de análisis de políticas de innovación, tratando de ver qué transformaciones serían fundamentales al momento de diseñar e implementar políticas públicas en esta área tan sensible del desarrollo de los campos de la ciencia y la tecnología. El profesor que nos acompañará en nuestro curso de verano es el destacado académico Stefan Kuhlmann, director del Centro de Estudios sobre Política en Ciencia y Tecnología de la Universidad de Twente en Holanda, quien es hoy por hoy sin duda una de las figuras más prominentes en este campo de estudios y ha sido consejero y asesor de instituciones multilaterales tanto dentro del seno de la Unión Europea como más allá de las fronteras de la Unión Europea. El profesor Kuhlmann viene a hablarnos sobre asuntos tan fundamentales como la gobernancia de la ciencia y la tecnología, los modelos de innovación en economías emergentes, los retos que plantean en términos de política pública, las agendas de ciencia e innovación y asuntos tan cruciales como el modo de cumplir debidamente con el criterio de responsabilidad pública cuando se emprenden procesos de innovación y el modo también de incorporar satisfactoriamente a los ciudadanos en la definición de las agendas, la evaluación de los productos de la innovación y su apropiación pública. Con este preámbulo quisiéramos invitarlos a todos, a todos los interesados, a académicos, estudiantes en estos campos de la ciencia y la tecnología, innovadores sociales, innovadores en ciencia y tecnología, planificadores de la política pública, operadores de la política pública que tengan que ver con estos temas, educadores y desde luego investigadores en el área, a vincularse a nuestro curso de verano que este año llevaremos a cabo entre el 23 y el 25 de julio en las instalaciones de la Universidad Javeriana en horario de 4 de la tarde a 8 de la noche. Esta es sin duda una oportunidad inigualable para exponernos a las mejores ideas, las investigaciones más lúcidas y las conclusiones más robustas sobre asuntos tan fundamentales para la agenda del país, para una agenda que quiera hacerse responsable del uso social del conocimiento y de la innovación que acompañe la respuesta adecuada a los problemas que nos retan. Muchas gracias a todos.